Y bueno, ¿qué tal si ponemos un poquitico de música para ir con los muchachos y le damos la onda y la alegría que requiere este estado del tiempo? ¡Tírame la música, Anilo! ¡Eh, y! ¡Un, dos, tres, y! Oye, mi hermano, esto me sabe a gloria, creo que vamos a hablar, mira, de Eva Longoria. Ahí están, sentados en el sofá, Francisco y Carlita que vienen a vacilar. Ah, no es Carlita, es Francisca, yo me equivoco que desde aquí ella me brinca. Tra, tra, vamos pa' allá, que con los muchachos nos vamos a gozar. Vamos pa'l sojá, vamos a vacilar, porque en la mañana nos ponemos a gozar. Voy vacilando, yo voy pensando, mi gente mira y así me voy bailando. ¡Bravo, Rauli! Esperamos próximamente tu disco. Muy bien. ¡Qué Bad Bunny, ni qué nada! ¡Qué Bad Bunny se quedó corto! Nosotros tenemos nuestro propio Bad Bunny aquí. Nuestro conejito. ¿ eighty 4? ¿Quier That Bunny? ¿Qué Bad Bunny? ¿Qué Bad Bunny? ¿Qué Bad Bunny? Gracias.